Los que vieron este video saben que a Javibi le hicieron 0880 con su carro, lo atracaron a la clara. ¡Por Arabias! No, 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 decepcionate, Arabia. No, Javibi, no hay forma, yo te lo dije, mira qué abuso. Es cierto, usted ganó con mucha ventaja, su GTR está por allá, los muchachones suyos tienen la llave. Y tuvimos que utilizar este proyectico con 2850 caballos de fuerza para intentar recuperar el carro de Javibi. Mira cómo esta vaina desarrolla, hablamos el Marte, loco mío. Hablamos el Marte, brother. Pero esa gente no tenía palabra y aunque le ganamos la carrera, no entregaron el carro de Javibi. Así que hoy le vamos a dar persecución a esa gente para demostrarle quién manda, porque no contaban con algo. Y es que el GTR de oro de Javibi tiene GPS. Así que si les gustaría que le mochemos su cabeza a esa gente y traigamos el GTR de Javibi de vuelta, suscríbanse ahora mismo y sigan viendo. ¡Agárrate, Javibi, agárrate! ¡A la visada, ya venía a la cancha! ¡Agárrate, agárrate que te proyecte una vaina, eh! ¡Ay, sécate! Lo mejor que hiciste, mano, fue comprar este carro. Esto es, ¿qué es lo que es esto? ¡Una bestia salvaje! ¡Una bestia de comunar! ¡Ay, mi madre, Javibi! En verdad, este proyecto es una bestia de comunar, como tú dices. Y lo mejor que yo hice fue comprarlo, pero tuviste tú que venía a ponerte de bruto, porque con este carro yo le iba a ganar unos millones a esa gente. Si tú no apuestas el GTR contra un Mustang preparado para correr, que obviamente tú vas a perder, Javibi. Tuviste tú que venía a ponerte de bruto, ¿por qué este carro yo lo compré para eso? Para frenar esa carrera y buscarme un dinero feo, pero por salvarte a ti ya se me dañó la vuelta. Y tú sabes que lo más bonito, Javibi, que como quieras se llevan tu carro. Aunque yo corrí con ellos para salvarte, se lo llevan de igual manera. Bueno, sécate, tú tienes razón, pero recuerda, manos, el carro tiene GPS, GPS. Ese GPS lo encontramos hasta debajo del río profundo del desierto. ¡Ay, mi madre! Pero, ¿verdad? Tú me dijiste que el carro tenía GPS, Javibi. Si podemos buscar ese carro hasta abajo del desierto, recuerda, sécate, ojos. Vamos a buscarlo porque somos poderosos y somos los dueños del mundo. ¡Ay, mi madre! No, por ese carro hay que buscarlo ahora mismo, Javibi. Ellos no se van a esperar las sorpresas que se van a llevar. ¡Ay, mi madre! Por una sorpresa bacana que le vamos a dar, Javibi. Hablando de sorpresas, yo te tengo una sorpresa a ti también. Mira, sécate, ¿qué tipo de sorpresas? A mí no me gustan las cosas así, mano. Tú sin Polo Chessy, insinúa que tú quieres una cita conmigo. Si esto no va conmigo, eso es dejárselo yo a Salem, Salagua. Javibi, ¿cómo así, Javibi? Eso relajo. ¿Cómo yo te voy a invitar a ir a una cita? Porque tú te estarás volviendo loco, ¿eh? A mí tampoco me gustan los hombres. Eso yo lo respeto al que le gustan, pero ese no es mi caso. Yo no te voy a invitar a ninguna cita, Javibi. Tú, Javibi, ahora, ¿cuál es la sorpresa de la que yo te estoy hablando? Date quieto. Bueno, manos, si es así, vamos para la sorpresa. Vamos, vamos, no perdas tiempos. No, yo te voy a enseñar ahora para que tú veas de qué yo te estoy hablando. Javibi, estamos llegando. La sorpresa que yo te voy a dar se encuentra frente a ti, no soy un pobre diablo. Yo tengo mi dinero. Pero, antes de darte la sorpresa, me gustaría que tú me digas dónde te marca el GPS y qué está tu carro, porque de eso va a depender la sorpresa. Bueno, sécate, el GPS me dice que está en el setenterio. ¿En el setenterio? Sí, en el setenterio. Pero, ¿cómo así? ¿Se lo llevan para Arabia? ¿Fue el carro? ¿Es un lado de allá de Arabia? No, no, no. Ese es el lugar cuando tú mueres que te entierran el cuerpo. ¡Oh! El cementerio, Javibi. ¿Qué setenterio tú me estás hablando? Cementerio. Javibi está como loco, oye esa vaina. El traductor me dice setenterio. No, no, no. Cementerio. El traductor siempre te engaña. Pero eso está raro, Javibi. ¿Qué buscan esa gente en el cementerio con un carro de oro? Bueno, parece que ellos ven el futuro y se adelantaron. ¿Cómo así que ven el futuro y se adelantan? Explícame eso. Bueno, ellos están clavando su propia tumba. Se han metido con personas muy peligrosas. ¡Qué bárbaro, Javibi! Ahí sí me gustó. Tú tienes razón. Fácilmente ellos saben que nosotros le vamos a mochar la cabeza y están cavando su tumba hermano, sécate. Tú estás en todos los correctos. Concho, Javibi, pero tú hablas a veces con un cantadito raro. Tú ibas a ser altita. Era, ven, sígueme que te voy a llevar para un lugar secreto. Bueno, sécate esto, ok. Yo sé que tú me tienes unas sorpresas, pero antes que todo, ponte poloche de camisas porque esto se ve un poquito extraño si tus pantalones por abajo. O sea, sí, no, hermano. Viste bien, viste bien. No, no, no. Pero oye, ahora, Javibi, tú tienes que estar quedando loco. Esta es la forma en la que se visten los tigres. Mira, los delincuentes. Entra para acá, explícate bien. Los tiguerones malos, así como yo, usamos los pantalones abajo. Ese bósel que tú ves ahí cuesta 20 pesos en la Duarte. Eso es falsificado. Dice, Balmé en París. Mentira. Eso es la Duarte con París que yo lo compré. Y ese tipo de ventimenta no significa nada raro, sino que yo soy un maleante y yo no te estoy invitando a una cita, tranquilo. Te voy a llevar a un lugar secreto que sé que te va a gustar. Ven, caeme atrás. Por si acaso, yo no te estoy enamorando ni tú me gustas ni nada de eso, Javibi. No tengas esos malos pensamientos porque yo no soy de esa área. Repeto los gustos de todo el mundo, pero esos no son mis gustos. Ven, vamos. Sí, pero con un metro de distancia. Concho, Javibi, pero tú eres un charlatán, Javibi. Oye, que es lo que, Javibi. Si no te gusta la sorpresa que yo te voy a dar, no me llamo secatez. Me quito el nombre. De verdad que sí, que me lo cambio. Ven, entra por aquí. Tú eres la primera persona que no soy yo que va a pisar dentro de esa bóveda. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú te has ganado mi confianza, Javibi. Tú me has demostrado que eres una persona en la que yo puedo confiar. Me ha tratado como un hijo. Me salvaste la vida cuando el caimán me quería mochar la cabeza. Y por esa razón es que te guarda acceso a mi bóveda. Ven, dale para acá. ¡Guau, guau, guau! ¡Sécatez, manos! A veces, deudo de tu nacionalidad. Tú pareces árabes. ¡Guau! ¿Cuántas armas, manos? ¿Cuántos euros? ¡Ay, Dios mío, manos! ¡Pilletes, billetes! Javibi, tranquilo. Este yo lo tenía callado, pero por eso te digo que yo no soy un pobre diablo, yo tengo lo mío. En realidad, te pido disculpas porque yo sí tenía oro para hacertele la pintura a ese carro de oro. Mira, mira por aquí cuánto lingote. Pero eso fue una broma para YouTube. Tú sabes, Javibi, no era de que yo quería engañarte. Eso es mentira. Y lo mejor fue que yo no puse ese oro en tu carro porque al final se lo hubiesen robado. Porque al final tú viste que el Poyina mandó ese Ferrari por un lado rarísimo y no lo hemos podido encontrar. Ese oro se iba a perder. Y hay algo que dice que en la vida todo obra para bien. Bueno, sécatez, pero no ponga ese tipo de temas. No, 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 Javibi. Tranquilo, que aquí hay bazooka. Cuidado, si tú tiras un tiro aquí adentro nos morimos con todo y se derrumba la casa porque esa caja que tuve ahí está llena de municiones y hay otra caja que está llena de explosivos. Pero tranquilo, yo lo que quería que tú vieras, que yo soy una persona que te tengo mucho aprecio con el simple hecho de traerte aquí y voy a dejar que tú mismo elija el armamento con el que tú quieres decocotar a la gente que se lleva en tu GTR porque a esa misión vamos a ir tú y yo solo. No vamos a buscar a tu gente para no llamar mucho la atención. Vamos a resolver nosotros dos. Bueno, sécate, recuerdas, yo mi elección, mi elección. Me gusta lo que hace Capun Capán. Llévame a mí con un lanzamisiles o un lanzagranadas y C4 bombas, granadas. No, no, pero coge lo que tú necesites. Coge el lanzamisiles y par de C4 y nos fuimos así. Yo te voy a explicar ahora con qué armamento voy para allá y por qué. En este tipo de misiones, Javib, y a mí me gusta utilizar una de estas dos cositas. Los francotiradores nunca me defraudan. Con un sniper de eso yo me puedo plantar en una montaña a dos kilómetros de donde está mi enemigo y decocotarlo tranquilo y sé que no voy a fallar la bala. Los misiles son efectivos, pero a veces tú puedes fallar y darle a lo que no quieres darle. Recuerda que vamos a recatar tu carro. Si esa gente está muy cerca de tu carro y tú tienes un misil mal tirado, fácilmente lo explota y adiós, GTR. Tranquilos, 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 sécates. Recuerda que nosotros en árabe cuando pequeños nos enseñan a pasar una bazooka el misil por el hoyo de una aguja. ¿Cómo fue que lo enseñan a pasar un misil por una aguja? Sí, por el hoyito de la aguja. Ay, mi madre. No, pero si es así, Javib, y tú puedes matar una hormiga con un misil sin que el que te ha al lado salga herido la semana una bazooka por el hoyo de una aguja. Ahora sí estamos ready, Javib, y ahí es que tú te ves bien con una bazooka en la mano y yo con un sniper. Claro, mano, recuerda que nosotros nacemos con una bazooka en la mano. Déjame probarla. Espérate, espérate. Aquí no, Javib, aquí no. Aquí no. Javib, me va a desbaratar la casa, Javib. Tú estás volviéndote loco y mira, dejaste esa vuelta prendida en fuego en la entrada. No, no, no. Yo sé eso y no te traigo para acá y no te doy una bazooka a nada. Te la entrego allá cuando estemos en el campo de batalla porque ¿cómo tú haces eso, Javib? Para probar si está buena. Claro que está buena. ¿Por qué tú no hagas y lo pruebas allá en tu casa, pariguayo? Javib, y como ya tú me confirmaste que estás ready para la batalla porque tiraste un misilazo en la sala de mi casa, vamos a ejecutar. Tú me dijiste que esa gente está en el cementerio. ¿Qué están haciendo? No lo sabemos. Vamos a averiguarlo. Pero el punto es que ese carro hace demasiado ruido y no podemos irnos en él. Así que caeme atrás para que tú veas en qué vamos a caer a tres agentes. Vamos, vamos. Déjame probar algo sécate. ¡Ey! Está buena. Claro que está buena. Mira, ese misil todavía no ha explotado. Eso va a llegar a la luna. Mira. No, no, no gaste los misiles, Javib, y no lo desperdice. Yo sé que ustedes tumban palomas con misiles, pero esos son de mi arsenal. A mí me duele. Yo lo compré. Tranquila, sécate. Yo te mando 200 cajas para tu casa. Ay, mi madre, no sé. Tú me vas a mandar 200 cajas. Bienvenida, entonces. Yo la recibo. Espérame aquí, Javib, que te voy a enseñar en qué que nos vamos. Espera, te dame un segundito. Ay, mi madre, gente. Teníamos tiempecitos sin usar esta moto. Esto es un prototipo de un proyecto con turbo. Y vamos a hacer esta es la única moto que yo conozco que tiene un turbo de ese tamaño al aire libre. Ese turbo era de un carro y se lo instalan a esta moto para que ande durísimo y haga... Bárbaro, sécate. Este motor se ve que hace el pero de... Yo quiero una de estas pero de oro. De oro, de oro, pero oro como el carro ese que yo te pinté, oro de verdad. Sécate, sécate, sécate. Se recuerda, oro de verdad. Quiero una de estas de oro de verdad, pero una cosa a la vez. No relajes conmigo. Así que vamos allá, vamos allá, vamos. Primero necesitamos buscar mis GTRs que eso mal parido lo tienes, man. No, pues vamos allá. Vamos a buscarlo, Javibi. Tranquilo, eso va a aparecer hoy. Llévate de mí. Revisa el GPS, Javibi. A ver si yo todavía están en el cementerio porque ahorita vamos para allá y no están ahí. Bueno, sécate. Aquí me dicen que están en el centeterio ahora mismo. En el cementerio, no. Pues si yo están ahí todavía vámonos para allá entonces, Javibi. Agárrate, agárrate. ¡Ay! ¡A tú! Se mató, Javibi. ¡Ay, mi madre se trayó! Pues yo le dije que se agarre, Javibi, pero yo te dije que te agarre. Tenía el teléfono en la mano, sécate, desaviso. Yo te dije que te agarre. Javibi, agárrate para que no te caiga de nuevo, que rodate como una pelota. ¡Ay, mi madre! No, pero déjame llamar mi hombre de confianza para decirle que si me mueras me preparé en un infierro con 25 camellos forrados en oro mujeres y ellos, tío, manos. ¿Cómo que con mujeres? Porque tú eres un charlatán, Javibi. Yo pensé que tú eras serio. Sí, alajazaz. Prepáreme un infierro por si me muero, por favor. Vérate, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Alajazaz, manos. ¿Y quién es ese, Javibi? Mi hombre de confianza. Alajazaz, por alajaz ser un cantante. Alajazaz, mira, te estoy llamando porque te pedí unas cosas y quiero que lo hagas así. Si no lo haces así, le mando decir a Salem que te explote la casa con todo y tú adentro. Y si las cosas salen mal y me muero, te mando una bazooka más para allá. Javibi anda loquísimo, eh. Javibi, pero lleva alajazaz. Suave, que tú no le pediste dos cosas. Fue mucha vaina, pero eso es si tú te mueres y como tú no te vas a morir porque tú andas conmigo, llámalo para atrás si tú quieres y dile que se olvide de todo eso, que nosotros vamos a descocoter a esa gente hoy. Javibi, ya llegamos al cementerio. Eso que tú ves ahí adelante, el cementerio, pero no podemos ir de frente porque no sabemos qué están haciendo ellos. Espérate. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves ese carro haciendo cerito ahí? Sí, 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 sí. Tengo varias personas pero no veo tu carro todavía. Vamos a posicionarnos por un lado, que lo veamos a ellos pero ellos no nos vean a nosotros. Tú vas a ver ahora, Javibi, ¿dónde nos vamos a poner? Yo conozco este cementerio como la palma de mi mano. Tú sabes toda la gente que yo he mandado para acá. Ya yo me lo sé de memoria. Bárbaro, sécate, pero tú tienes una empresa de enviar gente para cementerios, ¿o qué es? Claro, yo más... No, no, empresa no. Que yo le he dado para abajo a mucha gente por meterse conmigo de freco y tienen su espacio aquí ganado. Ey, espérate, espérate, espérate. Mira ese carro haciendo cerito. Pero ¿y qué es lo que yo? Tienen un calcheo aquí en el cementerio. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendito susto! Se explotó el tanque de acá de la iglesia. Ellos estaban como cocinando manos y saltó unas chispas. Yo no sé qué fue lo que pasó pero me asusté. Ok, mira, espérate aquí, Javibi. Vamos a posicionarnos por esta tumba por aquí que aquí ellos no nos ven. Lo veo, lo veo. Javibi, tienen tu carro, ven a ver. Tienen tu carro. ¿Dónde? Míralo allá, espérate. No te dejes ver, no te dejes ver. Abájate ahí. Nítido, Javibi. Déjame ubicar con el sniper qué ellos están haciendo y te aviso cómo es que le vamos a llegar. Si tú le vas a meter un bazucazo o qué. Mira, hay un fotógrafo. Hay par de tigres ahí reunidos. Hay otro carro que está haciendo cerito. Pero no veo al tigre, loco. No veo al jefe. ¡Ay, míralo aquí! Ahí lo tengo. No, no, se escondió detrás de otro. Ahí no le puedo dar bien. Javibi, ahí está tu carro y está el tigre que te lo robó pero no tengo ángulo para darle desde aquí. Avísame, sécate, no, porque ahí está tu carro, Javibi. Si tú tiras un bazucazo se va a explotar todo y se va a ir el GTR también y no tiene sentido. Entonces, ¿a qué vinimos si no vamos a recuperar el carro? Esa gente están asando batatas. Yo lo que tengo que hacer es abatirle uno de ellos para que se pongan moca, se vayan corriendo y dejen el carro botado y nosotros lo recuperamos. Pero el jefe está difícil de darle, Javibi. Yo te voy a avisar en qué momento que tú vas a utilizar la bazuca. Tiene que ser en un momento que el carro dé seguro, que no se vaya a explotar. No hay problemas, mano. Tengo que usarla con el GTR si yo la uso. No, no, no. Con el GTR no. No, no, no. Me perdón, me confundís. Tengo que usarla sin explotar el GTR. Ahora sí estamos hablando. Como el jefe de ello está difícil para darle, puedo fallar el tiro. Lo que voy a hacer es que le voy a batir uno de los que están asando batatas aquí adelante. Tú vas a ver ahora. Tú vas a ver ahora cómo se enseña una gente a repetar. Mira a este aquí donde está fumando. Cualquiera le da el de la cámara, concho, que también está difícil. Ese tiene un chaleco. ¿Y qué es lo que ellos están hablando ahí? Este me cayó mal. Está haciendo muchas señas. Pero este me cae todavía peor el que tiene el chaleco antibalas. Él cree que ese chalequito lo va a salvar de algo. Agárrame ahí, mío. Abatido, Javibi. Le di a uno, le di a uno, Javibi, le di a uno. ¿Se están yendo? ¿Se están yendo? Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ven para que usemos la bazooka, ven. Espérate, espérate, espérate. Ahí, se ve el GTR. Degránalo, degránalo. No se me va a escapar. Mira uno, mira uno. Mira uno aquí. Dale a ese. El Ferrari. ¿Qué matamos hoy con el ENAIP? El quedó seco, mi madre. ¿Sobrevivió? ¿Está vivo, está vivo, Javibi? Ven acá, tú vas a hablar ahora. Cuidado, cuidado. Quédate quieto, quédate quieto ahí. Míralo aquí, Javibi, el sobreviviente. Tú explotaste ese carro. Mira cómo está incluso prendido en candela el cementerio. ¿Y él está vivo? Ese es criminal, pero tú vas a hablar. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el GTR? Yo no tengo nada que ver con eso. Con esa carrera. Yo la mataba aquí. Es el jefe, ¿qué sabe? Ajá, ¿usted no tiene nada que ver con eso? No, pero usted andaba con ellos. No, no, pero él super quiere. Métese a la radio 35 ahí que el jefe está ahí. ¿El jefe está en la radio 35 entonces? ¿Por ahí yo puedo hablar con él? Sí, usted se comunica por ahí con él. Ah, pues no hay problema, está bien. Él por lo menos nos dio una información que nos puede servir. Vámonos, Javibi, déjalo ahí. Ojalá y llegue una ambulancia y nos salve. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? Tiene una ASCA 47. Si acá se va a quedar, permiso. ¡Ay, no, espérate! ¡Cuidado, Javibi! ¡Cuidado! ¡Javibi! ¡Javibi, tú tienes que estar loco! ¿Pero y si ese misil no hubiese dado? ¿Eso tú te lo explotaste en los pies, fue? Tranquilos, yo soy a prueba de misiles. Vámonos. Recuerda, seca, es que estamos en el cementerio y lo peor que puede pasar son que salgan muchos muertos heridos. Concho, Javibi, lo peor que puede pasar aquí es que salgan muchos muertos heridos. Tú eres un charlatán. Pero mira ese cómo quedó, Javibi. Ese fue que yo le di con el francotirador. Quedó etericado ahí. Parece una verdura. Parece una verdura. Ese quedó en estado vegetal. Pero ahora sí, Javibi. Ellos se llevan el GT-R pero salían perdiendo porque le explotamos un Ferrari y ya perdieron a dos de su gente. Lo que ellos no saben es que ese GT-R tiene GPS. Así que vamos a meternos en la radio para darle una advertencia porque tal vez después de esta explosión él quiere entregarlo y se arrepiente. Claro, seca, es que él tiene que entregarlo. El carro se hace mal parido. Si no, tenemos que matarlo por nuestro GT-R, hermano. Si no lo entrega, lo hacemos kabum, kabum. Seca, te habla con él. No, yo voy a hablar con él ahora mismo. Déjame meterme a la... ¿Cuál radio fue que él dijo? ¿35? Sí, 35. ¿Me escucha alguien por ahí? ¿Quién me habla? Tú sabes quién te habla. Estas radios me las pasaron la gente tuya antes de morir porque por tu culpa, mi loco, ahora mismo acaban de caer dos de tu gente y salieron un par de muertos heridos aquí en el cementerio. Tú tienes una hora para que entregue el carro si no te vamos a seguir abatiendo todos los tigres que andan contigo que tú andabas con una manada tirándote fotos con un carro ajeno haciendo paquete. Tú el que estaba ahí en ese grupito se va a morir hoy si tú no entregas el carro en una hora. Así mismo, sécate. Así se habla, hermanos. Qué caramba, yo te voy a entregar. Ustedes me agarran en verdad porque yo estaba parado ahí tirándome fotos. Si no, no me hubieran agarrado. Ahora yo voy a correr ahora. Si ustedes quieren, caiganme atrás. Oh, ah, pero que tú eres un malo. Tú dices entonces que yo te agarré porque tú estabas tirándote fotos en el cementerio y aquí lo que hay dos de tu gente tirado. Tú no te arrepientes entonces tú no vas a entregar el carro o nada. No hay problema, sigue usándolo. Él lo que no sabe es que ese carro tiene GPS. Dime dónde te sale, ¿Para dónde él está cogiendo? Buenas manos, era me ver el GPS. Ay, a esa gente le estamos dando seguimientos y no por Instagram, hermanos. Oye, ellos van caminos al norte. ¿Camino al norte? Por eso está lejos. Ven, vamos, ven, ven, ven. Vamos a seguirlo. Que ellos creen que se nos van a escapar y no saben que andamos en un motor que hace su tu 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 tu. Y tenemos un GPS para ubicarlo donde quiera que se metan. Oye, esa vaina, Javibi. Ellos van a decir que hace carrera con tu carro, el lío, que lo voy a probar ahora haciendo carrera. Tranquilo, sécate. Vamos a agarrarlo haciendo batatas, aceleras. Asando batatas, güey. Pero cuidado, Javibi. Ese es el aeroplano que tú estás haciendo ahí. Claro, es para coger más velocidad. No, pues vamos allá, vamos a llegarle porque ellos van camino al norte. Ellos están lejísimos. Esa gente cogían con tu carro, güey, rumbo a Arabia. Déjame ver, sécate. Dale suaves, dale suaves. Están doblando allá adelante, manos. ¿Cómo así? ¿Estamos cerca ya? Sí, sí, manos. Dice que estamos cerca. 500 metros. Ah, no, pero mire, ese es... Ah, pero ellos están en el puente. Ya veo un carro. Un tigre de paraguayá. Ellos tienen que estar haciendo carrera ahí. No podemos dejar no ver, Javibi. Entonces hay que subirse para la montaña porque si ellos saben que estamos aquí se van a ir corriendo. Y lo que queremos es salir de esa gente rápido y recuperar el carro ahora mismo. Vamos a encarar manos en esta montaña, ven. Ok, desde aquí nos subimos. Ay, ay, cuidado. Y tenemos visión total de ellos. Míralo, ahí están los tiguerones. Espérate. Apague ese motor, Javibi. Dame un segundito. Vamos a ver si es verdad que ellos son unos malos. Ah, pero mira, Javibi. Ellos están aquí y dije que van a hacer carrera, mío. Tú me escuchas. Por hecho, un poquito más para atrás, tramposo porque el RX-7 está más para atrás de ti. Tú estás haciendo trampa y cualquiera gana. ¿Cómo así? Claro. Tú tienes un carro de ventaja con él. Echa más para atrás para que salgan parejos. ¿Y cómo tú sabes eso, loco? Yo te voy a enseñar ahora mismo cómo que yo sé. Agárrame ahí. Abatido. Bárbaro, sécate. Es buen tiro. ¿Qué o de qué, manito? Ay. Ah, pues tú eres un malo. Ah, pues tú estás malo. Tú eres un guapo. Mira, la gente tuya son unos malos. Mira, están disparando. Están disparando, están disparando, Javibis. Son unos malos, Javibis. Están disparando. Brother, entonces, tú no vas a entregar el carro ahora sabiendo que hay tres de los tuyos abatidos. No voy a entregar ningún carro. A mí nadie me va a venir a meter terror. Ah, pues así. Tú no vas a entregar nada. Agárrame ahí, entonces. Ay, fallé. Ahí hay otro de los tuyos abatidos. Tranquilo, que ya batí otro. Ahí hay otro más abatido, entonces, lo que se averigua el caso. El misil está ready. Tenlo preparado. Tenlo preparado. Mira, mira. Viene un carro para arriba de nosotros. Viene un carro. No dejes que se nos peguen, que si se nos pegan... Si se nos pegan, no pueden dar duro, pues yo creo que tengo un francotirador. ¡Ay! Javibis, tú no fallas, Javibis. Javibis, tú eres mejor. Tú no fallas el hueso. ¿Qué vasucaso le metió? Mira, este también. Ahí le fallé. Le fallé. Ok, ¿dónde él está? Nada más queda él. Javibis, yo creo que lo ha batimos todito. Nada más queda él. ¿Dónde él está? Ah, míralo aquí. No, espérate. Él te escondió atrás de la montaña. Está difícil de darle, pero también me gustaría ver su cara y preguntarle de frente si él te arrepentió. Vamos a buscarlo. Ven, 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 ven. Que nada más queda él solo. Ya batimos toda su gente. Y ahí está el GTR. Ahí está el GTR y creo que está el Mustang también. Vamos a ver si es verdad que le es un malo. Espérate. ¡Ay, cuídalo! Tranquilo, tranquilo. Que tú andas con una volante. ¡Ay, mi madre! Vamos a ver si es verdad que le es un malo. Lo vamos a agarrar por aquí atrás. Lo vamos a sorprender. Tíralo un vasucaso al lado, oíste, para que él se asute. Míralo ahí abajo donde él está. Míralo ahí, míralo ahí. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! Tíralo un vasucaso al lado para que se asute al lado o al lado. ¡Ay! ¡Ay! Casi le da, Javibis. Vamos, vamos, Javibis. Ese tiene que estar asustado. ¡Ay, no! Míralo ahí. Por él. ¡No, no, no! Ven, 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 ven. Ven, 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 que tiene una ACA. Ven, ven, ven. Espérate, espérate, que si le vamos así de frente nos van a dar durísimo. Tenemos que ir con la moto. Ven, yo sé lo que vamos a hacer. Tranquilo, que él cree que un tíger. Él no está tirando... ¡Ay, ay! Tírale otro, Javibis, al lado. ¡Tírale otro al lado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay! Al lado, al lado. ¡Ay! No lo mate, yo lo quiero vivo. Ven, súbete, súbete. Se escapa, mano, se escapa. No, él no se va a escapa, tranquilo. Vamos allá, Javibis. Vamos a enseñarle que nosotros somos uno malo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, cuidado, sécate! Se está volviendo locos. ¡Ay, mi madre! Pero ese tíger tiene una ACA automática ahí. Ese de la que ustedes usan ahí en Arabia. Pero yo sé lo que vamos a hacer. Yo sé lo que vamos a hacer, tranquilo. Yo tengo un plan B. Javibis, está difícil porque ese pana está dejando esa ACA pisada. Pero tú, baby, ahora lo que se llama un tíger. Le voy a hacer verdadero ciza. Él está apuntando para allá. Tranquilo, confía en mí. Él no está esperando por ahí. Venimos nosotros. Subimos por aquí tranquilito. ¡Ay, mi madre! Cuidado, sécate. ¡Ay, Dios mío, mano! ¡Te está volviendo locos, mano! Así era que quería agarrarte, ven. Levántame la mano. Levántame la mano ahí. Cuidado con lo que haces. Guarde esa ACA. Guárdala. Guárdala rápido. Así es que me gusta. ¿Viste, Javibis? ¿Cómo es que se agarran a los pariguayos? Tú cometiste un error grandísimo, mi loco. ¿Tú sabes cuál fue ese error que tú cometiste? Díselo tú, Javibis. ¡Ay, se metió con personas equivocadas, mano! Déjamelo, 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 sécate. ¡No, no, espérate, 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 Javibis! Así no, espérate. No lo explote aquí, que podemos explotarnos. Estamos cerca de mi motor y lo que queremos es el AMB no lo a él solo. Él merece morir, pero no de esa manera. Espérate. Perdóname, perdóname, espérate. Si ustedes quieren llevarse a su GTR, pero déjenme vivo. ¡Ajá! Oye, mira cómo está asustado ahora. Le cambió la voz. Ahora tú no lo quieres, el GTR, ¿verdad? Porque te estamos apuntando con una pistola y con un misil. Cualquiera dice que sí, de esa manera. Pero tranquilo, Javibis, yo tengo una idea. Vamos a darle una muerte picada para que la prenda a respetar. Pero antes de morir, te vamos a hacer algo. Ven, súbete en este carro. Ven, súbete aquí. Súbete ahí. Rápido, rápido. Usted me va a hacer... No, súbete ahí rápido. No me hables mucho. Súbete. Javibis, encañónalo por adelante, ve. Encañónalo por adelante, que no se vaya a mover. Si te mueves de manera extraña, te explotamos con tu carro. Súbete. Da la vuelta y súbete de este lado, ven, que es un carro japonés. Ahí. Y no te me muevas, Javibis. Encañónalo. Si hace un movimiento en falso, explótalo con todo. No, no. No, me voy a atacar, hermanos. Y te me calla la boca. Y que voy a revisar el carro por aquí atrás. Le voy a chequear la moflería. Ok. Mientras ellos están allá adelante, tranquilito. Se me llevó mis vehículos. Él loco no sabe que yo le traje un regalito de allá. Me robó mis vehículos. Tranquilo, Javibis, tranquilo. En esta vida todo se paga, Javibis. Y él la va a pagar. Yo le trajo un regalito. Mira, Broky. Dele mío. Vaya, se vaya con Dios, que usted es libre. Vaya, arranque. Mira, él cree que es libre, de verdad, Javibis. Y lo vamos a dejar vivo, sécate. Tranquilo. Mira ahora lo que va a pasar. Mira y aprende. Ven, Javibis, para que vean el espectáculo. Ven, 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 ven. Mírale allá donde él va. ¿Tú lo ves, verdad? Sí, lo veo. Ubica ahora. Bárbaro, sécate, pero tú sí eres árabes. Tírale un fundazo para el aire, por si acaso. Tírale otro para allá. Ahí tienes. Eso es por si acaso, ahí. A donde explota. Pan, allá mismo donde él estaba. Oye, ya salimos de ese tigre. Y si tú miras para los lados, tenemos el Mustang que era de él, con el que él te ganó. Que ese carro ahora mismo pasa a la mano de nosotros. Y atrás de mí está tu GTR, loco. ¿Lo recuperamos? Estoy feliz, sécate. Se lo mandamos para el gulat. Lo mandamos para el gulat. Ese tigre morir con capuns, capuns, como merecías. Bueno, sécate. Ahora que lo piensas, ese Mustang yo lo quiero. Tú lo quieres, ese Mustang, Javibis. Pero con ese fue que él te ganó. Es una vaina. Eso corre. Llévate de mí. Sí, Manuel, pero lo quiero con oro verdaderos. Javibis, pero oye, ese tigre se murió. A ese carro no hay que guardarle luto. Si tú quieres conservarlo y quieres que yo te lo modifique con oro verdadero, eso es una orden. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos. Me siento contento porque a esa gente le dimos su merecido plomo y bomba por pila. Y lo más bonito es que nos quedamos con su Mustang modificado para rancones. Así que si te gustaría que le modifique este auto a Javibis con oro verdadero, dímelo ahí abajo en los comentarios respondiendo la pregunta fijada. Le dejaré mi Instagram por aquí para que me sigan si quieren saber un poquito más de mi vida personal y en la descripción todas mis redes sociales, incluyendo mi canal de Twitch. Donde toda la noche, escucha bien, toda la noche, eso sin falta. Estamos en directo haciendo este tipo de contenido. Así que te espero por allá. Y ya que ustedes tienen toda esa información, nos vemos en el próximo video. Sigan viendo.